Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Debí partir, y a lo lejos, volteabas a ver Solamente te adoraba, llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías Que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla, aunque la de pendiente, porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Si ya te olvidaste, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Cuando enteré mis brazos, tú me decías Tú me decías, que no lo querías Solo sé, solo sé Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla, la batalla Ha quedado pendiente, porque yo regresaré Y serás mía para siempre Esta es la última canción Que es vivo Que es vivo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora sé Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo Que fui tuyo en el alma Y perdiste Tu oportunidad Tendrás que recordar Las canciones Más lindas De amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya no escucharás Ya no escucharás Sé que esta canción Tendrás Tendrás que escuchar Tendrás que escuchar Que en la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces Vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces Llorabas Y de mi Te acordabas 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 Y de mí te acordarás Esta vez es la última canción que escribo para ti Me pasé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Donde tantas veces hicimos ser amor Me está sufriendo mi habitación Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti 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 Y es duro soportarlo Y es duro soportarlo Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora tú Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste Tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duermen en el alma y perdiste Que duermen en el alma y perdiste Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé Me cansé De vivir sin un sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Si mañana me encuentras Tal vez Siento tu nota Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Que difícil es vivir Sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé Ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Que son de tantas veces Y si no sé el amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti No sé si te debo perdonar Tú, que has llenado de alegría Mi vida entera Con todas estas cosas tan bonitas Con todos los detalles más hermosos Con tu compañía Soy el eterno enamorado de tus ojos Llenaste de ilusión todos mis sueños Quisiste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Ahora Con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te quiero Las horas más lindas de mi vida Son junto a ti Soy muy feliz Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Ahora, por todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor, te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvide el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos me llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvide el amor que sufría por mí El amor que sufría por mí El amor que sufría por mí Al que todos me llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti El amor que sufría por mí El amor que sufría por mí El amor que sufría por mí Si alguna vez quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera Que te espera Y te acepta Tanta como eres Y te seguiré esperando En el lugar de siempre Te esperaré 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 Por estar pensando en ti Y te esperaré Te esperaré Con el corazón Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé 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 el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores Y a mis tres amores Yo sé que para ti Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano 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 Al que todos le llaman anciano